Nuestro buen amigo Mario del canal Sao Supervivencia a la Orden Ha tenido el detalle de invitarme a participar en el reto Que lanzó hace algún tiempo el compañero Juanjo del canal NCO Todo en familia Sobre útiles buscraft que utilizamos para cocinar en la naturaleza Y quiero agradecer desde aquí nuevamente a Mario Ese detalle de haber pensado en mí para seguir con este reto Y por supuesto recomendar tanto su canal como el del compañero Juanjo de NCO Porque en ambos canales se pueden encontrar cosas muy interesantes Muchos ingenio Y temas que nos interesan en relación a lo que es la supervivencia, el buscraft Revisiones de filos y demás Decir también que simultáneamente el compañero de Sao Supervivencia a la Orden He invitado también a otro canal que es el canal Asilvestrandome A participar en este reto Estamos pendientes al video del compañero del canal Asilvestrandome Porque seguro que no va a defraudar Ese canal yo lo sigo hace un tiempo Y tiene pues bastante creatividad Bastante ingenio también Y no defraude Así que sin más vamos a pasar a ver Mis utensilios No son utensilios Más bien un método Buscraft De cocinar en el campo Que es el que yo uso, el que siempre utilizo Y no tengo otro Vamos a verlo Pues yo para cocinar en el campo Cuando está permitido hacer fuego El método que utilizo O la herramienta es muy sencilla Y de hecho es la más antigua que existe Y no es otra que la piedra Primero lo que hago es buscar una pared O una roca De fondo Que esté más o menos protegida del viento Luego un pequeño círculo Con piedras grandes Con altura más o menos De 30 a 40 centímetros Y en su interior Pues Lo que hago es improvisar Una especie de fogal A modo de De trevede Y en su interior Pues hago el pequeño fuego Y coloco En este caso El calderillo Que voy a usar Para calentar la comida El agua Para el café O lo que sea Como pueden ver El calderillo Está bastante cascado El fuego Porque es como cocino Siempre cuando salgo Y Es lo que utilizo siempre No utilizo Otro material Sino que este Es decir que Este método Se utilizaba antiguamente En las casas de campo De gente muy humilde Porque fuera de la casa Siempre había un habitáculo En el que se Se colocaban tres piedras Que se llamaban Las piedras del hogar Y se cocinaba Eran piedras No eran piedras De este tipo Era otro tipo De piedra Más poroso Para evitar Que estallaran Con el calor Luego cuando quiero Cocinar otro tipo De alimentos Como carne O chorizo O demás Pues El mismo método Y solo me aparto Las piedras Aquí estarían Las brasas Un poco Un poco de carbón Con brasas Y pues Me fabrico Un pincho Con una ramita Donde clavo La carne Y ahí pues Se iría haciendo La carne Otro método De cocinar Buscraft Que tengo Es Utilizando En este caso Las de palmera Que por mis zonas Son muy abundantes Y Lo que hago Es que una vez Que ya Las llamas Pues Se han debilitado Aprovechando Las ascuas Por ejemplo Aquí Casualmente Hay carbón Pero es una quema De rastrojos Que se había hecho Anteriormente Y Pues Una vez Que como dije Las llamas Los han ido apagando Utilizando estas ascuas Lo que hago es Colocar Unas hojas De palmera Encima Y con este método Pues Mayormente Yo lo utilizo Para calentar Pan O galletas O algún tipo De alimentos De este tipo Cuando están Ya un poco Correosos O secos O para mantener Caliente Alguna bebida Poniendo Lo encima De la soja Pues mantengo Caliente El té O el café O lo que quiera O lo que quiera Tener ahí Alguna vez Lo he hecho También con pescado Cuando he estado En la playa Y he podido Pues pescar algo De la misma manera Abriendo Haciendo un pequeño Hoyo en la tierra Y haciendo una hoguera Dentro Y luego Con el carbón Y las hojas Encima Pues Se va cocinando El pescado Adquiere un sabor Bastante Bastante rico Con el tema Con el humo Pues un poco Un pescado Ahumado Así que otra herramienta Una hoja de palmeras Y antes de despedir el video Pues me gustaría Nominar a otro compañero Vamos a dejar que Que la pelota Siga en Siga rodando Por ese continente Amigo de Latinoamérica Esta vez a Chile Y Me gustaría pasarle testigo Al compañero Alejandro Albrán Del canal Alejandro Albrán Si no lo conocen También Pásense Porque Hace muy buenos trabajos Muy buenas revisiones Y vale la pena Luego en la caja de descripciones Dejaré Pues enlaces A todos estos canales Que he mencionado Yo espero que Haber podido aportar algo Granito de arena En este reto Y Esperando que les haya gustado Me despido Hasta un próximo video Chao Chao